En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Jesús María aprobó por unanimidad las reglas de aplicación de los descuentos sobre el pago de impuestos en el municipio, las cuales contemplan el 50% a grupos vulnerables, como es el caso de adultos mayores y personas con discapacidad, así como viudos, pensionados y jubilados. El presidente municipal, José Antonio Arámbula López, explicó que si bien la recaudación es un deber para el ciudadano y que la presente administración ha buscado la forma para que el cumplimiento del mismo sea lo menos complicado. Para ello, explicó, en algunos lugares se ampliaron los horarios de pago hasta las 8 de la noche y los fines de semana. Finalmente, se autorizó la renovación del convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Personas Mayores, el INAPAM, y el Instituto de Jesús María en favor de las personas adultos mayores. Cabe hacer mención que, por unanimidad, el cabildo mencionó que no condonará multas ni se aplicarán descuentos en multas de tránsito por conducir en estado de ebriedad, así como obstrucción de paso en rampas para personas con discapacidad. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.